Que bonito cuando te veo ahí, que bonito cuando te siento Que bonito pensar que estás aquí, junto a mí Que bonito cuando me hablas ahí, que bonito cuando te callas Que bonito sentir que estás aquí, junto a mí Ay, que bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar Y como siempre hacíamos los dos Ay, que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Ay, que nunca de mí me apartará Que bonito tu pelo negro, ay, que bonito tu cuerpo entero Que bonito mi amor, todo tu ser Sin tu ser Que bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Ay, que nunca de mí me apartará Que bonito cuando acaricio hay, tu guitarra entre mis manos Que bonito poder sentirte así, siempre así Que bonito mi amor, todo tu ser Que bonito mi amor, todo tu ser Si tu ser Ay, que bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre, como siempre hacíamos los dos Ay, que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Ay, que nunca de mí me apartará Ay, que bonito ser